Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Oigan y bueno, para terminar, escuchen cómo ven que Google dio la bienvenida a Timeful, a su familia de productos. Y bueno, es una nueva aplicación que ayuda a organizar nuestro tiempo para hacernos la vida más fácil. Porque vean, nada más funciona como un asistente inteligente basado en los algoritmos que sugieren los mejores horarios para poder agendar las actividades que querramos hacer o también que debamos hacer durante el día. Y bueno, además de sugerirnos y aprender nuevos hábitos, ya que es capaz de acomodar las tareas de la vida laboral según los patrones observados durante el tiempo. Y bueno, así poder dejar espacio para todas las actividades, como lo son los buenos hábitos y claro, como de que no, las actividades que nos gusten hacer, las que sean divertidas. Por cierto, la integración se hará por medio de Google Calendar y Gmail ya en estos días. Así es que estén muy pendientes y quieren tener Timeful, este otro asistente personal. ¿Cómo ven este Timeful? Diferente al Magic, como decías tú, queda como la esposa perfecta, pero esta no se queja, ¿no? Esta nada más te ayuda. Esta nada más te ayuda. Pero bueno, pues ahí tuvimos todo lo que fue información tecnológica del día de hoy. Les deseamos que sea el mejor martes de su vida. Así piénselo y así va a ser. Los queremos. Saludos para más al ratito. Adiós. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos. ¡Suscríbete a nuestro canal! 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 Gracias.